La decisión de aceptar la renuncia que me presentó el día de hoy el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica. Y he decidido que lo sustituya, he decidido nombrar Arturo Herrera, al maestro Arturo Herrera Gutiérrez.